estamos aquí en sevilla que hemos acabado de llegar ya ya hemos ido al complejo este universitario y hemos acreditado porque estoy llevando la maleta está llevando mis maletas para que pueda grabar y nada pues estamos yendo al hotel a ver si lo encontramos de una vez iré grabando el viajecito y las clases y todo eso estamos viendo el capitolio hay que cruzar esa selva sin que nos maten y nos pase nada y una vez crucemos la selva tropical llegamos al hotel al andalus para madre mía qué calor hoy es enorme chicos ya estamos hemos llegado esta victoria y está sandalillo y está un montón de gente así y todo lo está grabando hasta la topacio es la topacio topacio hola en serio este pelo de romeo estamos haciendo la cola para para las habitaciones para la recogida de nuestras llaves mira el hotel que guay estamos yendo ya en serio este pelo de principio antiguo pues guapísimo estamos yendo ya al complejo de este universitario donde se hacen las clases ya nos hemos distribuido las habitaciones del hotel yo voy con este pan si la habitación vamos para la primera clase del día con vicky cerce aquí estoy con grego oye tienes que animar a este chico que se quiere abrir un canal de youtube hay que intentarlo y albert me está motivando ese estamos yendo para donde las clases está aquí oh my god ya estamos 4 a.m. boom boom Right, left, right. Chicos, ya hemos acabado las clases. ¿Habéis visto el nuevo peinado de Albert? ¿Qué os parece? No, no odias nada porque es que tengo el flequillo que me llega por aquí. Me parece el de Mulan. Entonces, claro, me había peinado bien, pero del sudor me ha durado un minuto. Entonces, claro, me tengo que recoger porque si no, no veía la clase. Y eso es todo. Y por la noche estamos hablando de indagar por el hotel e inspeccionar un poco. ¿Perdona? ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¿Hola? ¿Y la música que hay dentro de la habitación? Vale, estábamos en el pasillo del hotel y hay música en la habitación de Camilo. Y llamamos y no contesta. Y ahora resulta que ha aparecido por aquí y te estamos llamando y todo. Hola. ¿Y esta música qué es? ¿A quién te estabas chingando? Estaba... ¡Chao! La sesión de House. ¿Hola? ¿Te ha dejado una sesión de House? Ay, no la aprieta, estaba ahí dentro. Vamos a ir al exterior que es muy bonito. Estoy nerviosa. ¿El exterior cómo será? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Para en casa! ¡Para en casa! ¡Para en casa! ¿Puedo llorar? Sería nada más poder bañarse en la piscina a la porrana. ¡Nada! 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 Yo no puedo porque tengo la cara conmigo. ¡Me caigo! ¡Me estás llamando el chocho! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Buenos días! Me he comprado mis cereales favoritos rellenos de leche. Y nada, en 20 minutos empieza la clase. Un poquito apurados de tiempo, vamos. La gente ya está yéndose, como habéis visto. Chicos, estoy yendo ya para las clases. Estoy yendo yo solo. Porque se han ido todos súper rápido, súper pronto. Y yo me voy a cepiar los dientes tranquilamente y todo eso. Y tengo que ir yo solo para allá. Y creo que es por aquí. No lo sé seguro, pero bueno. He llegado justo a la clase de Vicky. Va a calentar ahora, así que llego perfecto. Estamos en la piscinica, madre mía. Hemos acabado la clase de Vicky, que ha sido increíble. Me ha gustado muchísimo. Y aquí está Camilo, mirad que sexy, por favor. Camino, marca. Tiendo fuerza ahí a lo que le gusta. Camilo, tenemos la misma crema. Albert, ¿quieres camomila para estar conmigo? No. No quiere que esté más rubio. ¿Hola? ¿Quién me ha echado? Sara está echándonos camomila a todos. Luis tiene tinte moreno. Y se ha echado la camomila para que le salga rubio por la cara. ¡Ay, rubio! Eso es. Me voy a coger. Bueno, chicos. Marta y yo ya nos hemos liado. Estamos yendo a buscar un sitio para comer. A ver, la cosa es que hay un sitio que va de 3,50€. O no, 3,90€. Y queremos ir allí. Con dos platos. Con dos platos. Bueno, bueno. Muy fuerte, chicos. Muy fuerte. Luis, ven aquí. Estamos en la calle Dr. Fleming. Y, atención, porque él vive... ¿Dónde vives tú? En la calle Dr. Fleming. ¿De dónde? En Coslada. Muy bien. En Coslada, Dr. Fleming. Yo, en Alfila, vivo también en la calle Dr. Fleming. Y, Marta. En mi pueblo, que se llama Puerto Real, en Cádiz. También en Dr. Fleming. Muy fuerte. Esta conexión que tenemos los tres, ya sabemos de qué es. Mejores amigos para toda la vida. ¡Ah! Mejores amigos, chicos. ¡Guau! ¡Guau! Hemos triunfado. Hemos venido aquí a la Universidad de Matemáticas y la comida está muy buena. Son dos platos con postre y bebida. No, la bebida no. La bebida no. Y vale... 3,95€. 3,95€. O sea, está muy barato. Así que todos los días seremos estudiantes de matemáticas. Hemos hecho un poco el paripé haciendo la cola y hablando de ecuaciones y tal, para que fuese más herible. ¡Guau! ¡Guau! Es que me tapa. ¡Ja, ja, ja! Come ya que no te da tiempo. ¡Qué guarra eres! Pues ya hemos comido. Súper bien, además. Y ahora vamos a la clase de Jérôme Esplana. ¿Veis eso? Eso es una clase que nos rendimos. Es la clase última del día, después de tres clases de hora y media, que os juro que es que entre el calor y todo es imposible. ¿Sabes que he ido al baño y he metido en la cabeza de Jérôme Esplana? ¿En serio? Y el papá todo, todo, todo. A ver, hace muchísimo calor. Os prometo que estoy andando y los pies me están temblando. O sea, temblando. Estoy como borracha, lo vi que me hace falta. ¿Hola? O sea, aquí en esta noche. Ay, que feo. Estoy con el Kiki, pero es que... Es que no puedo bailar. No puedo bailar, sin el Kiki. ¡Moranz! 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 ¡Lizai! ¡Moranz! 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 La luna sabrá guiar tu corazón Por favor, no, no, Mariaco, no, no Es que por favor, mirar que guapa No, 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 no Es Marta Va vestida de chica, va de color rosa, no me lo creo Es una chica Este es Camilo que dice que no va a salir de fiesta porque no tiene ropa Y aquí está Luis, que es lo más Siente la música La quita, sal a la laquita, es mi protagonismo Ese, más, más Súper color rosa Ese Me dice que te cagas Es la puerta ya a punto de entrar Que pereza me da Con sofás y todo Ya llega el panadero como siempre Tú mismo pan viene a vender ¿Sabes qué canción es o no? Buenos días Es de una estela de Disney o algo así Comentar de qué película es Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales Mua Mua